Hola, muy buenas. Tenemos en mente la crisis económica que está sufriendo España desde el inicio de la pandemia. En ocasiones recordamos la otra más reciente, la que tuvo lugar a partir de 2008. Pero, ¿y más allá en el tiempo? Hoy, en Simple Política, las grandes crisis económicas en la historia de España. ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y hablemos de economía en España, de crisis económicas y de todas las que han tenido España en los últimos casi 200 años. Han sido unas cuantas. Sí que es cierto que desde 2008 algunos comentan que vivimos en una crisis constante. Pero está claro que lo que ha provocado la pandemia no tiene parangón, no se puede comparar. Pues bien, hace unos días en el diario El País publicaron un repaso de las diferentes crisis que, como decimos, desde el siglo XIX ha soportado España. Y mucho antes, obviamente. Tenéis el artículo completo enlazado en la descripción del episodio y lo usaremos un poco para hacer este repaso. Y si queréis saber más, existe un libro de Francisco Comín y Mauro Hernández titulado Crisis económicas en España desde 1300 a 2012. Obviamente nosotros no nos vamos a tirar tan atrás. Esto ya sobre todo para los que estéis muy interesados, porque sepáis que también existe este libro. Antes de ponernos al lío, deciros que para seleccionar algunos de los momentos y que esto no se haga eterno, pues hablamos de los últimos 150 años y escogemos momentos donde la caída del PIB, ya sabéis, el Producto Internacional Bruto, perdón, Interior Bruto de España, pues haya sido notable. Es decir, que podemos decir, hombre, pues aquí hubo un gran cataclismo, hubo un abismo económico y es digno de reseñar. Hagamos este repaso de la crisis más actual a la más antigua. Es decir, empecemos por lo que acabamos de pasar o por lo que estamos pasando para ir yendo retrocediendo. Empecemos por poner contexto, como digo, a la crisis de 2020, la que aún estamos viviendo y luego ya iremos retrocediendo. Con la pandemia del coronavirus en España, el PIB cayó en 2020 un 11%. Es la mayor caída de la economía española en tiempos de paz. Luego veremos a qué me refiero con esto de tiempos de paz y veremos qué ha pasado cuando no ha habido tiempos de paz. Solo podemos hablar de peores crisis si nos vamos hasta la guerra civil y luego veremos algún otro episodio. La recuperación será lenta, aún está por ver. Recordemos que en un inicio se habló de recuperación en V, pero que eso parece quedar lejos. La vacuna y los fondos Next Generation EU de la Unión Europea deberían ser los principales salvavidas para España. Pero, como digo, cerramos ya 2020, hemos cerrado 2020 hace más de un mes, pues como digo, con ese 11% de caída en el PIB. Antes de la pandemia, cogiendo ese libro que os decía antes y que repasa las crisis en España hasta 2012, está claro que la crisis, la gran recesión entre 2008 y 2012 sonaría a grave crisis económica de la que a España le costó salir y cuyos recortes aún no se han compensado del todo. Y obviamente con el tema de la pandemia, pues ya es otro tema para otro día. Pero claro, es que ahora, mirad esto, es decir, he dicho que con la pandemia la economía española cayó un 11%, ¿verdad? Es decir, en 2020 cayó un 11%. Vale. Pues el peor dato económico de la anterior crisis viene de 2009, cuando el PIB cayó un 3,8%. Vamos, que no llega a caer ni un 4% y ahora estamos hablando de una caída del 11%. Eso sí, la caída del PIB se mantuvo hasta 2015. Aquí es donde puede haber una de las diferencias con la actual, que la caída del PIB se mantuvo hasta 2015. Primer año, después de la crisis, en la que la economía española empezó a crecer. Curiosamente, además, lo hizo con un 3,8% también. Pero a lo que me refiero es que esos 6 años es donde estamos viendo quizá la parte diferencial. Aquí ya vemos esto, como digo, la comparativa. Si aquella crisis de hace 10-12 años nos pareció terrible, estamos hablando de que la economía española en esta ocasión ha perdido el triple. ¿Pero qué podemos comparar? Bueno, a ver, está claro que la reacción y las ayudas no han sido las mismas. Europa ha activado este 2020 un paquete de 750.000 millones para ayudar a los países más necesitados, entre ellos España. Como escucharemos también, o sea, como iremos y hablaremos con Fran el viernes, que recordaremos un poquito aquella crisis, la del 2009-2010, el mensaje desde Bruselas en esa ocasión fue de puros recortes. Lo hablaremos el viernes con Fran. Eso ha propiciado que para este 2021, pero especialmente para este 2022, el hecho de que haya cambiado un poco el discurso, la estrategia, pues las perspectivas de mejora también sean más positivas. O dicho de otro modo, si en aquella se tardaron 6 años en ver la economía crecer, se espera que en esta no haga falta esperar tanto. Me voy a saltar, si mirases el episodio, perdón, el episodio, el artículo que os he colgado en la descripción del episodio del país, me voy a saltar una de las crisis que ahí se comenta, la de la peseta en los años 90, que podéis consultar, como digo en el artículo, para llegar a un caso curioso. La crisis, en España me refiero, la crisis del petróleo de 1973. Hablamos de una crisis económica donde en España el PIB subió, no bajó, subió, hasta el 7,7% en un solo año. Y diréis, bueno, ¿y dónde está la crisis? Bueno, el dictador Francisco Franco no quiso en ese momento que la crisis del petróleo que estaba afectando internacionalmente, generada en aquellos países productores de petróleo, afectase al día a día de los ciudadanos, ¿vale? Es decir, que todo el incremento del petróleo que se estaba produciendo a nivel internacional no afectase y hubiese una crisis. Bueno, pues compensó los altos precios que se iba a pagar por ese petróleo con deuda, adquiriendo deuda, emitiendo deuda española para que inversores y países la fuesen comprando. Bien, así, con tanta deuda, pues todo iba bien, claro, porque se iba compensando una cosa con otra, pero el gobierno llegó a un punto que no pudo más, que no pudo absorber más, es decir, que no pudo emitir más deuda y básicamente se quedó sin gente que confiase y le comprase deuda. ¿Esto en qué se tradujo? En inflación al máximo, altas tasas de desempleo y pasar de un crecimiento del 7% a crecer el 0,6%, una caída que, claro, si te dicen 0,6% no te suena mal de crecimiento, pero la caída fue brutal. Es la época también de las migraciones del campo y de las pequeñas ciudades y pueblos a las grandes ciudades en España, es el ocaso del franquismo. Todo esto, al final, este 1973, este contexto económico, es el que provocó serios problemas económicos estructurales en España que los pactos de la Moncloa de 1977 y que os explicamos en detalle en el episodio 94, pues trataron de aliviar y trataron de solventar. Y esto sería un poco la crisis esta de 1973. Como os digo, de momento en esta incluso no hemos hablado de caída. Cuando os he dicho la caída del 11% de este 2020, os decía, es la peor en tiempos de paz. Vámonos a un tiempo de no paz. Vamos a tirar hacia atrás hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, aún no hemos llegado a la Guerra Civil. Llegamos a la Segunda Guerra Mundial y antes os decía que esa caída del 11% es la peor. Bueno, pues durante la Segunda Guerra Mundial la economía española cayó más de un 8%. Incluso no llega a ser el 11%. En parte, esa caída tuvo lugar, pero el 8% ya es muy grave. En parte, esa caída tuvo lugar porque el principal socio europeo, Alemania, ya sabéis, socio de la dictadura franquista, estaba perdiendo la guerra. Obviamente, la guerra la acabó perdiendo y en ese momento, en ese periodo de 1941-42-43 estaba perdiendo la guerra. Y en parte también esa caída fue por esa estrategia autárquica del franquismo de los primeros años, de aislarse del mundo también económicamente, comercialmente. Todo eso, bueno, pues fue un cóctel que no pudo resistir la economía española. ¿Y recordáis el libro que os recomendaba al inicio? Bueno, pues en él, cuando se habla de esta crisis, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial en España, etcétera, se explica que realmente España solo sufrió una crisis económica en esa época. Pero eso sí, una crisis que fue desde 1929 hasta 1955. Ya os digo que esto es una teoría, esto es un comentario que se hace precisamente en ese libro que os recomendaba al inicio. Y es aquí, en este contexto, donde entraría la gran depresión económica por la guerra civil. Ahora sí que hablamos de la guerra civil. Una guerra civil que, bueno, pues que pase en el país que pase, deja tocado a toda la nación, como podéis imaginar, a muchos niveles, economía incluida. Ojo a esto. En 1936, ya sabéis, el año en que se inicia la guerra civil, el PIB español cayó más del 28%. Más del 28%. Una auténtica barbaridad. Pero es que, si la economía ya estaba mal, al año siguiente, en 1937, obviamente la guerra continuaba, la economía siguió cayendo más del 7%. Es decir, también un aspecto importante, un aspecto a tener cuenta. Es decir, si una caída del 7% es bastante alarmante, en cualquier país sería bastante alarmante, imaginaros si viene precedida de una caída del 28% y estamos hablando de un país que está en guerra. Es verdad que en 1939, al finalizar la guerra, España empieza a recuperarse, pero ni por asomo para compensar, para recuperar, dile como quieras, las dos caídas seguidas que habían tenido durante la guerra civil. Es que, de nuevo, o sea, repito, hablamos de un 28% y sobre lo que te queda, en la caja, después de esa caída, un 7% más al año siguiente. Sin duda, esta crisis desatada por la guerra civil ha sido la peor de España. Obviamente, no hay comparación. Y es que casi deja en algo secundario el 10% de caída del PIB. Ojo, una crisis parecida a la actual, porque hablamos de un 10%. En este caso, nos tenemos que ir a la pérdida de Cuba y Filipinas en 1898. Es decir, que para encontrar algo parecido, obviamente la guerra civil ya es otra cosa, pero para encontrar algo parecido a lo que hemos sufrido este 2020, nos vamos a la pérdida de Cuba y Filipinas en 1898. La explicación está en el alto gasto que supuso, pues, meterse en esas guerras, o meterse en esas guerras, o intentar defender las colonias, por decirlo así. Y, bueno, pues eso supuso un alto gasto y ya no te cuento el hecho de que además salieses derrotado. Una crisis aún peor que la actual, y también peor que la de Cuba y Filipinas, unos años antes, dejó a España con una caída de más del 13%. Es la última que os comento, pero es que fue en 1868. Y el detalle es que fue causada por una burbuja en la bolsa de entonces. Casi nos recuerda a lo que hablábamos de 2008. En este caso, no hablamos de una burbuja inmobiliaria, sino ferroviaria. Se acababa de liberalizar el sector ferroviario debido, pues, a la necesidad de construir infraestructuras. En esa época, pensad que, bueno, pues, que el hecho de construir líneas ferroviarias era como una necesidad imperante, era el futuro. Y, bueno, pues, se liberalizó el mercado pensando que así, pues, bueno, pues, la economía crecería, se podría invertir mucho más. Bueno, pues, invertir se invirtió. Muchísima gente incluso se endeudó para invertir en este sector. Pero cuando empezaron a fallar las primeras empresas, el pánico se extendió y, bueno, pues, el resultado es conocido. Estalla la burbuja y, como digo, cae la economía en España en un año. 1.868 más del 13%. Y estas serían las principales crisis económicas que ha habido España en los últimos 150 años. Como digo, ese libro que os recomendaba antes habla desde el 1.300. Luego tenéis más en detalle ese artículo del país que os he dejado en la descripción del episodio. Pero termino, como siempre, con una pregunta. ¿Cuál creéis que ha tenido más impacto en la sociedad de todas estas crisis? ¿Cuándo creéis, además, que saldremos de la actual, de la que empezó, en 2020? Dejadnos vuestros comentarios en ebooks y YouTube o en adriancaballero.net barra contactar. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si os gusta Simple Política, ya sabéis, en la descripción del episodio tenéis un enlace para haceros mecenas. A cambio, pues, muchas ventajas como adelanto de episodios del podcast y de los vídeos de YouTube, contenidos exclusivos para vosotros los mecenas, prioridad para escoger temas, contacto directo con nosotros, sorteos y mucho más. Ya sabéis, el enlace en la descripción del episodio. Y nada más ahora sí, manteneros siempre informados y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo y que paséis feliz día.